El nombre de E.A.N.E., la negros de Latinoamérica, le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gladys Ibercolón, soy la directora de Relaciones Públicas de E.A.N.E. para Latinoamérica y hoy no es donde pudiese presentar una nueva producción original, Viviendo con el Enemigo. Sin duda es un título que puede despertar muchísimos pensamientos en lo que sería Viviendo con el Enemigo. Yo creo que sin hacer mucho preámbulo, lo primero que quiero hacer es dejarnos con este screening, son 25 minutos, pero que ustedes podrán apreciar lo que será esta producción original que consta de 10 capítulos y que va a estar transmitido por toda Latinoamérica y que para nosotros es un gran orgullo haber comenzado aquí en la Ciudad de México haciendo un tipo de producción original de mexicanos para mexicanos. ¿Qué pasa si me puede regalar un poquito de café? Sí, oiga, le pido un bolsote, ¿no? No sea malita. Cuando venga, pues avíseme. ¿Aquí en esta casa puede entrar y salir para el cementerio? No, creo que está un poco equivocada, pero bueno, ¿qué necesita? Esta niña yo creo que nunca tuvo educación. Ya, nada más viene a tomar una taza con café. No, 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 quiero que me regale tantito café para hacerlo en mi casa. No, siéntese, siéntese, vamos a tomar café. Digo, si ya vino hasta acá, pues vamos a tomar café. Yo no sé qué le ve mi hijo. Ella está aquí por puro interés de llevar un apellido honorable. Yo poseo un título nobiliario del Duque de Mier, proveniente de Asturias, España. La familia Fernández del Castillo son gente muy noble, decente y educados. Ella es una persona de otra clase, de otra mente. Yo no fui la que lo escogí para que perteneciera a mi familia. Fue mi... ¿Gari? ¿Gari? No está tan mal. Se me ocurrió darle una lección de educación y de urbanidad a esta niña. A ver. Mira hijo, te dice lo que te gusta. No es mal, qué rico. Ella llegó, le puso una batensiva porque ya estaba en pijama. Eso no es forma de presentarse para cuando a uno... Entonces es un cerillito. Nada más le pasas por el fuego y bueno, se enciende. Esto es muy sencillo. ¿Qué le dijo tu madre? No te necesito. Ni a ella, ni a ti. Ah, qué bueno. Toda esa discusión fue provocada por mi madre. Ni siquiera... Ni siquiera yo hice nada, ¿no? ¿Ves lo que provocas? Ah, ya lo viste. Ahora yo soy la que provoco. ¿Cómo no? Voy a ser yo la que provoque las cosas. Rafael me llamó porque la relación entre su madre y su esposa es insostenible. Rafael, estoy aquí porque hay un conflicto entre tu madre y tu esposa. Están peleando todo el tiempo. Es una guerra constante. Mari Carmen, ¿por qué no nos puede dejar en paz en su relación? Porque esta mujer no es lo que quiero para mi hijo. Esta mujer es una interesada. Nada más le interesa mi dinero, mi casa y nuestro apellido. ¿Su apellido? ¿A mí qué le importa, señora? O sea, usted dice que la verdad es que... Sí, es que tiene que estarlo. A ver, ¿de quién es esta casa? Esta casa es mía. Rafael, ¿de quién es esta casa? El inmueble es de mi mamá. Pero habíamos quedado que esta casa, esta casa era mía. Es lo que verdaderamente importa, lo de adentro. Están utilizando la casa como escuela. Rafael, ¿cómo te sientes con todo esto que está pasando? Me siento muy mal. Me siento muy mal. Ya estoy hasta el bordo. Ya estoy harto de que sintamos a desayunar. Pleito. No, bueno, es una p***. Oye, viene mi mamá, visita la casa. Pleito. No le sigas a un hombre que le quita un p***. ¿Qué tendrán? Mi mamá nos invita a comer. Pleito. ¿Esto es el p*** de ella? Ya, ya no lo supo. Entonces queda muy claro que tú tienes que hacer algo. O sea, ponle el límite a tu madre y tú vas a aprender cómo enseñarle a relacionarse nuevamente contigo. Y ahí que me diga, señora, ¿qué ver? Rafael, con Gabriela, y abajo dice familia Fernández del Castillo, pero ella no pertenece a la familia Fernández del Castillo. No, por favor. ¿Cabriela no pertenece a la familia Fernández del Castillo? Aunque esté casada con mi hijo, no pertenece. ¿Por qué no pertenece? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es una persona digna. María Carmen no acepta a Gabriela, pero realmente la pregunta está si fuera otra persona aparte de Gabriela, si tuviera problema con ella. ¿Usted cree que hay una mejor mujer para su hijo? Cualquiera puede ser mejor que esta mujer. ¿Todo lo que tiene que ver conmigo es sinónimo de asco? ¿Todo le causa repulsión hacia mí? Ella es culta, yo no digo que no. Tiene una licenciatura. Dos licenciaturas, perdón. Pero no tiene como una plaga. Y a mi esposa la hizo un lado adecuado. No se puede acercar a ella. Verla a los ojos. Familia Fernández del Castillo. ¿Qué ha ven en esta fotografía? Una familia separada. Porque si fuéramos familia deberíamos estar hombro con hombro. Es un rechazo hacia mí. Su expresión corporal es eso. No me tolera. No me tolera. Efectivamente no me tolera. Usted no me quiere porque no me dejo. Porque no hago su voluntad. Eso es lo que tú dices. Usted quiere que todos hagan su voluntad. Como si fuera un imperio. Estamos muy equivocados. Pues para eso yo estoy aquí. Para cambiar esa situación. Vamos a tener que empezar a aceptar, señora. La decisión es así. Entonces les voy a pedir que se hagan una pregunta y que contesten con sinceridad. Lo que quise hacer es que se escucharan y se comunicaran. Y que se dijeran lo que verdaderamente querían saber uno del otro. Entonces empezamos contigo, Rafael. Por favor, ¿le quisieras preguntar algo a Gabriela? ¿Me amas? Muchísimo. Más de lo que tu madre puede imaginar. Eso no es con duda. Me extraña que me lo preguntes. Me humilló con esa pregunta porque no tiene razón de ser. Ahora, ¿usted quiere preguntarle algo a Rafael? Yo quisiera saber si tú sigues sintiendo lo mismo por mí que antes de que te casaras. Mami, es que tú no puedes sobreponer una cosa con la otra, como dice la doctora. Una cosa es el cariño que yo tengo hacia Gabriela, como esposo, es un cariño diferente, al cariño que un hijo siente por una madre. Quien tengo intimidad es con ella, no contigo. Y yo te amo a ti como un hijo. Porque madre es una. ¿Sale? A ver, Maricar, ¿le puede hacer la pregunta, por favor, a Gabriela? Gabriela, ¿por qué tu actitud hacia mí desde que nos conocimos? Como que yo era tu enemiga. No lo voy a contestar, señora. Es evidente que la disputa entre Maricarmen y Gabriela está. Sin embargo, Rafael tiene mucha decisión. El elegir entre el dinero y el amor, uno se siente confundido. ¿La herencia o el amor? Escoge. No. Fueron segundos en los cuales sentí su angustia, sentí sus ganas de huir. En este momento va a tomar una decisión. O ella o yo. Estos son papeles. Estos son papeles. El dinero es papel. ¿Qué vas a escoger? Es momento de que tú decidas. Mi intención fue presionar a Rafael para que no hiciera un límite. Yo escojo tener el cariño de mi madre y el cariño de mi esposa. Sí, soy sincera. Tuve que ponderar y ver la cara de mi esposo donde él anhelaba eso y sí bajar un poquito la guardia y bueno, finalmente accedí. Ok, por usted, por su hijo y por mí. Abracé a mi nuera por primera vez y sentí una emoción muy grande cuando ella me abrazó, cosa que no me lo había imaginado nunca. Qué bonita es verlas juntas. Había cosas que yo había interpretado. Pues sí, pudimos llegar a ser una perfecta familia. No, 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 no.